No sería nada nuevo hablar de las amigas especiales del rey emérito Juan Carlos I. A lo largo de los años han sido habituales en los medios del papel que se las habladurías sobre las allegadas al exjefe Estado. Las escapadas del monarca han sido la comidilla de muchos medios y programas de cotilleo. Una de las historias más sonadas fue la que tiene como protagonista a Marta Gallá con la que Juan Carlos mantuvo una estrecha relación a principios de los años 90. Tanto que incluso la acompañó a Suiza a hacerse una intervención. Una escapada que terminó delatándolo, pues justo entonces la Casa Real lo requirió y no aparecía por ningún lado. Otra de las historias que también circuló fue el presunto afer que el padre de Felipe VI tuvo con Bárbara Rey. La supuesta relación entre J.C. y la vedette siempre ha sido un secreto a voces. Otros nombres de mujeres cercanas al esposo de la reina Sofía son Holguín Aderro, pero hay más. Existen otros nombres menos conocidos de mujeres que han estado cerca del rey en algún momento de su vida. Por ejemplo, el que reveló Jaime Peñafiel en una entrevista para el Cierredigital.com. Según el cronista especializado en la Casa Real, Pierre Angeli, ex del actor James Dean, también fue una persona muy allegada al emérito de esas sobre las que la emérita Sofía no habla. El era muy jovencito. Yo estaba en Storill para cubrir los carnavales y Pierre Angeli era la musa y me alojaba en el mismo hotel que ella. A la hora de la siesta hacía mucho calor y bajé al bar. De repente, veo en un rincón a Juan Carlos con Pierre Angeli, muy acaramelados. Entonces decidí subir corriendo a mi habitación a por una cámara para tomar las fotos. El príncipe me vio y subió corriendo tras de mí para pedirme que no sacara las fotos y como me llevaba muy bien con él, decidí no hacerlas. ¡Gracias!